Debe ser una de las semanas más duras que he vivido, ¿no? Es una semana dura, pero la dureza, yo creo que la más grande es las víctimas de lo que ha ocurrido. No es lo que yo vivo, lo que yo vivo es, tengo que actuar en base a mi conciencia, no puedo actuar contra mi conciencia. Lo peor es actuar contra la conciencia de uno. Eso es lo que aprendí desde pequeño y eso te daña mucho, te termina dañando mucho en tu coherencia valórica, te terminas enfermando cuando actúas en contra de tus valores y en contra de tu conciencia. Entonces yo digo que quienes más mal lo han pasado son las víctimas de los abusos, de estos abusos, de otros abusos, los que han sido violentados en su dignidad. Y esas personas tienen un daño a veces casi de toda la vida, porque ese daño, sobre todo aquellas que han sido más afectadas, ¿no es cierto?, con esa violencia, ese daño las ha acompañado toda la vida y han terminado muchas de ellas con enfermedades severas. Bueno, en este país todos tenemos a alguien cercano que es religioso, yo no lo soy, digamos, pero tenemos a una persona muy religiosa y también está sufriendo la gente que cree en la iglesia aún, que se entregó a usted, me imagino, a su hermano, no sé, que siente su hermano que es jesuita, que es sacerdote jesuita. Sí, yo creo que él sufre, están sufriendo mucho ellos, pero vuelvo a insistir, ese sufrimiento lo tenemos que vivir, ese sufrimiento mayor de aquel que ha sido violentado. Yo vuelvo a decir eso porque yo creo que mi sufrimiento es mínimo al lado de lo que, de una persona, ¿no es cierto?, que fue ultrajada, que fue humillada, que fue violentada, ¿no es cierto?, por un tiempo prolongado, en este caso, ¿no es cierto?, en otros casos, y eso es gravísimo. Yo digo, y replicando quizá una frase del Evangelio, ¿no es cierto?, con mucha modestia, ¿no es cierto?, y humildad, es que los miembros de la iglesia tenemos que entender que el mal no proviene de fuera de la iglesia, el mal proviene desde dentro de la iglesia. Somos los seres humanos los que creamos el mal, y la iglesia tuvo en el pasado, no sé, tu comportamiento, de ver el mal afuera en otros. Como tenía, ¿no es cierto?, un poder muy grande, veía el mal y las amenazas afuera. Bueno, si no logramos ver que nosotros somos los constructores de esa indignidad, de esa violencia, de esa desigualdad, de esa injusticia, nos va a costar mucho ser iglesia, a toda la iglesia. Benito, usted estuvo prácticamente tres décadas en el hogar de Cristo, de estos veinte años a cargo del hogar de Cristo. Déjeme hacerle una pregunta personal, ¿no? Si tuviera hoy a Renato Pobleta delante suyo, ¿qué le diría? Bueno, yo creo que nos engañó, yo creo. Nos engañó. Yo creo que nos engañó y nos dañó, nos dañó mucho. Y le expresaría, ¿no es cierto?, que eso causó un gran daño a una misión muy necesaria en Chile, que es trabajar por aquellos que están más excluidos. La verdad es que no me produciría mucho dolor, porque además una persona con la que trabajé, quiero mucho, respeté mucho, y yo no fui una persona que yo la veía como se vinculaba con la gente. No veía y no tuve acceso a ese mundo de humillaciones y de maltrato. ¿A usted le provocó daño? O sea, un dolor, pero me duele mucho más escuchar, porque he escuchado a alguna de las personas, sobre todo una de las personas que me habló y me contó su experiencia, que fue anterior al hogar, que fue una experiencia de final de los sesenta, y que me contó lo que le había pasado a ella, después de que ella declaró. Yo no sabía, somos cercanos y ella me contó y no tenía la menor idea. Yo creo que el dolor más grande es ese. O sea, ver cómo se puede destruir la vida de una persona y eso perdurar en el tiempo en un silencio autodestructivo y que ahora esa persona se ha logrado liberar de esto y lo ha podido comunicar en el entorno y que a lo mejor alguien del entorno lo sabía, pero no lo sabíamos el resto de los que estábamos cercanos. Yo creo que ese es el dolor más grande. No hay... Es el dolor... Por el dolor y por... Lo que le ha tocado vivir a esa persona. Después de la guerra somos todos generales, Benito, y con esto termino, pero... ¿Usted hubiese... A luz de todo lo que ha pasado, o sea, actuaba de manera diferente siendo director de la Carta de Cristo? Claro, yo era director social. No tenía... No tenía un vínculo... Me tocaba viajar por todo Chile y mi actuación estaba vinculada a los programas sociales. Entonces, claro, no tenía tanto acceso a una vida privada del Padre Nato Poblete o de los vínculos que él establecía con... Pero ha sido más diligente quizás con la justicia o con él mismo, con alguna jerarquía de la iglesia, no sé. Yo creo que deberíamos estar más comunicados quienes trabajábamos dentro del hogar para poder ir identificando comportamiento y patrones de comportamiento que se veían que a lo mejor no eran tan aberrantes, pero que eran indicadores de un patrón de comportamiento que dañaba a las personas. Estas dos personas que usted dijo que había escuchado también antes de una entrevista. Bueno, una que directamente, claro. Una directa. Pero que lo enfrenté yo directamente con él, así que en esa... Sí. Tuve la discusión directamente con él, sí. La gran enseñanza que deje los casos de Caradima, los casos de Prej, los casos de Poblete. ¿Cuál es...? Bueno, yo creo que tú lo has dicho y lo dijo el provincial de la Compañía Jesús en la declaración. Poder, dinero, cuando se vincula, ¿no es cierto?, y no tienes controles y no lo tienes repartido de manera colectiva, te genera mucho daño, ¿ya? Y hace... Y da espacio para que conductas, ¿no es cierto?, aberrantes, delictuales, de violencia hacia otros, se propagen sin que exista, ¿no es cierto?, un control del entorno y una presión del entorno para que esa persona salga de la organización o esa persona, ¿no es cierto?, deje de tener las atribuciones que tiene. Yo creo que esas son las grandes lecciones que las ha aprendido la Iglesia, yo creo que las ha ido aprendiendo otras organizaciones del Estado también o empresariales, hoy en día las están aprendiendo en el pueblo con la comunidad. Sí, que se elijan bien los líderes, ¿no? Porque me imagino que responsabilidad tienen también los líderes de la Iglesia en todo esto que ha ocurrido, los últimos, por lo menos, los últimos cardenales. Bueno, yo creo que hay un movimiento muy grande en torno a la participación que afecta a las iglesias, a todas las iglesias, porque recuerdo el caso de este connotado predicador en Estados Unidos, pero también esto ha afectado a las empresas. Entonces las empresas, si no tienen un vínculo adecuado con la comunidad, si no trabajan por una sustentabilidad, hoy día van a comenzar a ser fuertemente presionadas y también le está ocurriendo al Estado. Es verdad. Hoy día el Estado, cada día es más transparente, tú ves los salarios del Estado, hoy día te metes en las páginas web y ahí están. Y eso, bueno, es una exigencia que hoy día pone la comunidad. Sí, y por último Benito, ¿qué significaría el fiscal nacional esta semana dijo que iban a investigar también si el propio padre Hurtado también estaba metido en algunas cosas así? ¿Qué significaría si se encuentra también una historia oculta al respecto? Bueno, yo conozco algo de la vida del padre Hurtado, conocí gente que vivió con él, que le tocó convivir con él. No sé, no... Es absurdo que el fiscal nacional diga eso teniendo tanto trabajo y diciendo que no tiene gente. Y que tiene que investigar un montón de causas que no se investigan nunca y que están ahí votadas. O sea, es insólito que trabaje y que haga el trabajo que tiene que hacer y toda su gente que haga el trabajo que tiene que hacer. Y no meterse en cosas, ¿no es cierto? Que a lo mejor le van a hacer gastar energía. Y el provincial de los que usted le respondió, el padre Hurtado fue muy investigado para poder ser beatificado y canonizado. no sé si valdrá la pena gastar tanta energía en eso. Yo por lo menos de lo que conocí, escuché, leí de la gente cercana a él, jamás, no es cierto, no tuve ningún contacto con esto y no... ¿Por qué a los venezolanos les dan una visa especial y a los haitianos se les trata como se les trata? Bueno, seguramente hay razones políticas y hay otro tipo de razones. Yo no me he metido en las razones. Lo que yo constato es que si efectivamente tenemos la suficiente cantidad de migrantes y queremos poner barreras para el ingreso de los migrantes, esas barreras son comunes. No puede discriminar y decir, este grupo es más educado, traigamos este grupo... Benito, pero... ¿Cuánto racismo hay ahí? Claro, por supuesto. No nos tapemos el ojo, ¿no? Y lo más probable es que la riqueza de la llegada a los haitianos es inconmensurable para un cambio de Chile mucho más grande de lo que vamos a tener hacia el futuro que no lo apreciamos hoy día. Hoy día, ¿no es cierto?, nos genera una discusión xenófoba, ¿no es cierto?, pero también, yo digo, aporofóbica que es que tú asocias a estas personas a la pobreza como lo dijo el presidente de Estados Unidos cuando habló a Haití. Lo asocia a la pobreza entonces la fobia no es contra el extranjero, es contra el extranjero que además viene de una situación de exclusión social y pobreza. Y esto es un concepto que apuñó de la cortina de España y que señala que lo que te produce a ti molestia no es el extranjero que viene con dinero o que viene con educación. Te tensiona aquel que tú lo consideras inferior a ti, que va a empeorar la raza. Como se decía, ¿no es cierto?, en el pasado este viene a mejorar la raza, este la empeora. Yo digo, a ver, ¿qué es empeorar o mejorar la raza? Es un experimento que sigamos pensando así. Claro, yo digo, si somos una mezcla tremenda, yo, que mis abuelos provienen de España, Carlos Fuentes escribió un libro hace años atrás que se llama El Espejo Entarrado. La mezcla de España es gigantesca, o sea, es gigantesca. O sea, cuando la vanidad española europea, o sea, es gigantesca. O sea, todas las mezclas son gigantescas de cantidad de grupos de personas que se van mezclando en la historia de la humanidad. Cuando el presidente de la República, para no ir a Estados Unidos, que vemos en Chile, nuestro presidente de la República dice el trabajo ha bajado, el desempleo ha subido por culpa de la inmigración. ¿Qué le produce a usted eso? Bueno, yo lo dije el otro día en un programa, le dije, bueno, que se estudie con tranquilidad, ya sin pasión, sino con tranquilidad, ¿qué le ha ocurrido con la migración a Ecuador y a Perú? Bueno, Colombia ha sido un impacto muy fuerte, su tasa de desempleo está por sobre el 10%, va a tener un crecimiento similar al de Chile, pero Ecuador tiene una tasa de desempleo del 4.5, el 4.6, un menor crecimiento, ¿no es cierto? Perú tiene un crecimiento similar de Chile, un poco más, pero una tasa de desempleo del 6 y Chile superó el 8% en el caso de Anteagua. Entonces yo digo, antes de emitir un juicio o una opinión, bueno, veamos los datos, ¿qué le pasa a Chile que no puede hacer lo que está haciendo a lo mejor Perú? y Perú tiene 800.000 venezolanos, Chile tiene casi 400.000. ¿Cuánta senofobia podría incubar una frase así? Bueno, muchas porque al final lo que ocurre y me ocurrió a mí, no es cierto, en la Plaza de Armas en plena campaña de América Solidaria que una persona se me acerca y me dice, esto, yo quedé sin trabajo por culpa de las personas que emigraron, ¿ya? Entonces tú puedes dar una señal que al final cargas las dificultades sociales que vivimos en salud, en educación, en empleo sobre un grupo de personas que está emigrando porque en sus países lo está pasando muy mal en su país, en este caso particular, no es cierto, Venezuela que hoy día es la gran tensión de nuestro continente. Entonces yo he señalado que si los gobiernos no nos ponemos a trabajar para poner de acuerdo principalmente los del Pacífico, Colombia, no es cierto, que ya tiene un millón y medio de venezolanos, o sea, Ecuador, Perú y Chile porque Brasil y Argentina han tenido mayores dificultades y no quieren recibir muchos más venezolanos, bueno, nos tenemos que poner de acuerdo en cuotas migratorias, porque si no, vamos a dañar a esas personas y nos terminaríamos dañando también a nosotros mismos. Usted ha sido bien duro en la defensa de Haití y contra el racismo que hay detrás de todo esto, de hecho catalogó como una vergüenza nacional este plan de retorno de Haitianos. Claro, lo dije, no en relación al Estado, porque no tengo por qué meterme en las decisiones que tiene el Estado y tendrá sus razones, sino digo, nosotros, chilenos, recibimos un grupo de personas desde Haití, ya llegaron a nuestra patria y muchos dijimos qué espectacular que han llegado. ¿Qué hicimos para que esas personas tuviesen que volver a su país que lo está pasando pésimo? O sea, ¿qué hicimos? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Cómo no los acogimos en nuestro país? Entonces, la pregunta es hacia nosotros. Yo soy parte de la sociedad civil, no soy quien hoy día para despotricar contra la empresa o el Estado, sino que yo, ciudadano. Yo creo que es una tradición chilena en un país clasista, ¿no es cierto? Históricamente clasista. Darwin lo describió hace muchos años atrás cuando llegó a Concepción y yo creo que, bueno, y xenófobo, ¿no es cierto? Nos cuesta vivir en barrios integrados. ¿Usted mismo, cuánto ataque ha recibido usted? Bueno, muchos, pero la verdad es que yo soy de las personas que he aprendido que... Por apoyar a los cristianos acá en Chile, ¿cuánto ataque ha recibido? Bueno, harto, como que yo los traigo, porque me han dicho que yo los traigo, me han dicho en sectores populares, porque esto es transversal, no es de una clase social, sino que es transversal. ¿Como que usted tiene un negocio? No, no, pero como no siga trayendo tanta gente, me dicen. Ah, como diciéndome, claro. ¿Ha sido amenazado usted, Benito, por esto? Por esto no me ha tocado amenaza directa, me tocó amenaza directa en el pasado por defender a los jóvenes de sectores populares, hace muchos años atrás, cuando lo defendíamos desde el hogar, cuando no estaba la defensoría, no es cierto, para ellos, cuando ellos cometían delitos. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 ¿Qué es lo que se ha hecho?